muy buenas casters qué tal estáis estamos un nuevo vídeo de horizon for the event west the burning source y hoy como os dije en el capital anterior iba a hacer las capturas aéreas vale pero qué pasa que hay varias hay más de las que yo pensaba vale porque he encontrado más y una de ellas incluso creo que no saben notificada como tal pero sería ésta así que contiene datos dañados está asociado en una ruta de vuelo si sigo el rastro quizá pueda reparar los datos volaré a las coordenadas iniciales que hay cerca pues entonces ya está busca el origen de la señal vuelan a las coordenadas iniciales ahora ellos porque encontré este porque se encuentran por una señal vale ahí el inicio de la ruta de vuelo creo que mi foco está reparando los datos del transmisor creo que son como recorridos que para poder ver mejor el la señal se debilita debo volver a la ruta me ceñiré a la ruta de vuelo vale vale hoy estuvimos más allá del observatorio griffith o la sede de heaven sent o la antigua sede en fin lleva meses cerrada recuerdo cuando aún era un observatorio pasa y yo lo visitamos el fin de antes de que londra se pusiera al frente seguro que londra está de maravilla en algún bunkers o viviendo a lo grande en el espacio con far zenit vamos que nos dejan al final sin sin hidronar a los cabrones si algo saben hacer bien los ricos es tener un plan b así que yo hice lo propio robé unas cuantas cajas negras de transportes desguazados varias radios de emergencia fabrique un temporizador si me matan o me descubren y me silencian esta es le daré un buen uso vale parece algo curioso la verdad fíjate qué ocurrió captura aérea noroeste perfecto nos vamos a por la siguiente bien además nos hemos quedado cerca así que perfecto nos vamos a ir a por ello eh a mi me dejéis tranquilo que os he dejado yo a vosotros tranquilos hoy va a ser un día de tranquis si es posible que sean todos así me encantaría menuda ráfaga eh no 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 te caigas no te caigas no te caigas demasiado verdad vale transmisión improvisada creo que encontrar el origen lo he encontrado pero como la otra vez no se reactiva nada dame un segundo voy a hacer una cosa otra que yo creo que aquí se ha quedado pillado eh bueno casters por lo visto he estado mirando y creo que es un bug vale y el cual no puedo avanzar me preocupa porque igual no puedo hacerlo hoy y tendría que hacerlo para otro día por lo tanto si es así me jode enormemente porque no lo puedo hacer así que por ahora voy a hacer todos los demás vale y a ver si cuando los termine vuelvo a cargar la partida ahí y me deja hacerlo porque he cargado una partida de antes vale para que se quede todavía ahí sin empezar vale vale esto es lo que necesitaba yo coger la abrazadera de metal y aquí está vale este sería el de aquí vale el noroeste vale se le llama para que lo sepáis así que venga un transmisor improvisado un transmisor improvisado la ruta de vuelo debería estar cerca junto con sus datos vale a ver por donde estaría la ruta de vuelo aquí está vale para donde me lleva vale para otro lado ok pues venga a seguir la ruta de vuelo ok 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 estoy viva de milagro nos enviaron para extraer datos de gran importancia para ciroton la misión la misión nos llevó hasta una clínica reproductiva para ricos que tiene que ver una super arma con la preservación de embriones soldados civiles convertidos en granizado de biomasa para esto no no claro ellos no sabían nada ellos eran un pedazo de imperecedera nada tenía sentido pero no había tiempo para indagar más el enjambre se extendía por las colinas volvimos como pudimos al transporte las brigadas 4, 9 y 11 se lo pusieron difícil a un titán dudo que sobrevivieran muchos siendo de día apenas en una mierda no no se la 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 Sabía que era la única forma Y luego aquí ya lo tenemos en tal Bueno a ver es lo que hay nos vamos a la siguiente que es esta de aquí vale Al lado del caldero a ver qué encontramos en este He puesto la oeste y yo quería al revés la este Bueno voy a completar las dos que supuestamente No tenía vistas antes de empezar el vídeo Vale aquí está la siguiente Un transmisor improvisado La ruta de vuelo debería estar cerca Junto con sus datos Vale Joder las coordenadas iniciales están a tomar por culo Aunque igual si lo han hecho para quitarme ese agarradiente y es incinerador Entonces casi que compensa Vale me va a llevar al parque Al dinoparque este Vale Vale A ver A ver que encontramos en este El siguiente es el de la tempestad Así que a ver que nos encontramos Han invadido casi toda la costa Pronto el enjambre lo ocupará todo Y después el interior USRC ha trazado una línea defensiva al este Mañana a esta hora quien esté entre ella y los robots puede darse por muerto Nuestro último reconocimiento en Pangea Park Pasha tenía un pase VIP Vaya friki Ojalá hubiera ido antes Aunque solo fuera una vez A ver Que ahí siguiente mensaje Ahora es solo otro pedazo de tierra que casi no dominamos Hay muchas bajas Y eso sin contar las que desconocemos Se me acaba el tiempo Después de Pangea Park Caerá Los Ángeles Y para complicar las cosas Siento que me vigilan en la base Me observan Sospechan Tengo que divulgar lo que sé en cuanto regrese Pero cachota Si dibujas lo que sabes Igual se hasta detiene el proyecto Y eso nos jode O sea No hubiéramos llegado a esto A ver Cuando la gente vea las imágenes que tengo Lo comprenderán No hay esperanza El fin del mundo ya está aquí La plaga de Faro se acercaba Si Dejate Pues ya estaría Ahora nos queda Esta Si justo Esta que se ha activado A ver como la hacemos esta El aire está cargado de electricidad Por la tormenta Tendré cuidado La puerta está cerrada ¿Será a causa de la tormenta? Porque este sitio Ya te digo Ahí Como una nube Y sé que hay una Empestad Allí Pero tenemos que encontrar Como veis Supuestamente estaría Tras este De la misma manera Voy a ver Si haciendo Que me vea La tormenta No amaina Si quiero explorar la isla Debo averiguar Que la provoca Probaré con el foco ¿Dónde está la tempestad? Yo lo que quiero es encontrar La tempestad Porque supuestamente Hay una tempestad Por aquí ¿Dónde está la tempestad? ¿Dónde está la tempestad? Ahí estoy Ahí la estoy viendo Vean Ese ave empestad Se dirige a las nubes Lo rastrearé Con el foco Su comportamiento Es errático Creo que está Sembrando las nubes O algo así Venga va Venga va Allá va No puedo dejar Que se adelante Si quiere adelantarte Te adelanta Lo siento mucho Chiqui Buah Meluda hostia ¿No? Y me ha jodido A Hidroala Que más mola ¿No? Al menos ya te tengo Para ti Vale 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 Qué perra Se ha parado Se ha parado ahora sí nada no esto se va a venir empilado que sí ahora joder me acabo vamos ¡Suscríbete! Voy a aprovechar que se ha quedado atrapada y te voy a terminar de destrozar. Así te lo digo. Y ahora, con esto... ¡A la merda! ¿Podré abrir ahora la puerta de antes? ¡Ea! Algunos componentes no funcionan. Podría ser la causa de la avería. Menos mal que el lugar está desierto. Podría haber hecho mucho daño. Pues sí. Ahora podemos abrir esa puerta. Venga. Encontrar el transmisor. Y ponernos a volar. Es tu transmisor improvisado. Si quiero sus datos tendré que seguir su ruta de vuelo. Venga, va. Ah, claro. Y no tengo ningún hidroala. Qué guay. Por aquí debería haber hidroalas. Por aquí debería haber hidroalas. Por aquí debería haber hidroalas. Venga, va. Ya tengo hidroala. Venga, va. Adiós. Vale. Pues ahora... nos volvemos... Aquí. Ya tengo hidroalas. Ya tengo hidroala. Joder, macho. Vale. Problemas que da. Pies uniralas. No hay nada. Pies unirado. Me mató. Estaba de suerte. Ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Lillian Barnett, Escuadrón de Reconocimiento 21 West. Hoy nuestra unidad tenía que comprobar el estado de un batallón del muelle. Al ver la infantería civil se me cayó el alma a los pies. La unidad de pasa estaba allí. En la distancia podíamos ver a los robots invadiendo la zona. El transporte debía seguir en el aire, pero era obvio que no quedaba nadie. Dimos parte al verlo. Sin embargo, al salir del despacho de mi oficial al mando, vi de refilón la noticia que íbamos a dar según nuestro informe. O más bien sin él. Victoria imperecedera triunfa en Santa Mónica. Esos cabrones lo encubren todo. Mi mejor amigo fue directo al matadero. Y nadie lo sabrá jamás. Son mentiras sin fundamento. La gente debe saber la verdad. Pero jamás lo hizo. ¿Qué habrá ocurrido? Pues que la han silenciado antes de que hiciera cualquier cosa. O sea, las cosas que son. O sea, es lo que hay, tía. Pero bueno. Bien, está lo que viene acá. Vale. Prueba de oro. Me voy a ir a esta. A ver qué pasa. Vale. Voy a irme a esta oquera de aquí. Voy a hacer un guardado rápido. Y luego voy a mirar. Espero que para cuando vaya. No se haya bugueado. Vale. Vamos a ver. Si se buguea. No puedo hacer más. Si no se buguea. Pues puedo continuar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que pasará? Por Dios. Que vaya y se pueda hacer. Por favor. Por favor. Que funcione. Creo que no. Bueno, casters. He reiniciado el Apple 5, ¿vale? Por si acaso. Igual ni lo arregla. Pero. Si no se arregla con esto. ¿Vale? Os voy a enseñar. Donde está. La. La que va después de esta. ¿Vale? Que no se activa. Hasta que se complete esta. Porque solo se activa. Cuando se completan las 5. Porque ya que eso. Lo está buscando. Así que. A ver. Que se haga. El cual no tiene pinta. No. No tiene pinta. Vale. Pues como no sale. Sale. Se buguea. Y no podemos ver nada. Os voy a enseñar. Donde queda la siguiente. ¿Vale? La que se activa. Cuando se termina esta. Y ya pues. Lo dejamos aquí. ¿Vale? Porque no. No puedo hacerlo. Así que como no puedo hacerlo. Es lo que toca. Así que bueno. Venga va. Era por aquí. Más o menos. Vale. Supuestamente. Debería estar aquí. ¿Vale? En este helicóptero. Porque supuestamente. Aquí acabará todo. No lo he visto. Porque es verdad. Que no lo he visto. Solo he visto. El lugar donde se hallaría. La siguiente. Y sería. En este helicóptero. Justo al lado de la hoguera. O sea. Sería aquí. Por si alguien tiene dudas. ¿Vale? En esta hoguera de aquí. Pero bueno. Como no se puede terminar. Porque está bogeado. Pues. Es lo que hay. Si en un futuro. Lo arreglan. Igual. Combino lo que ya he hecho en este vídeo. Con lo que descubran ese. Y resubiría el vídeo. Pero. Con todo ya terminado. ¿Vale? Pero por ahora no puedo hacer más. Así que casters. Lo voy a dejar aquí. En el próximo capítulo. Pues. Me pondré a hacer las ruinas de reliquia. ¿Vale? Y. Ya veremos. A ver que encontramos. Así que casters. Nos vamos. Así que casters. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Hacería un gran like. Si por un casual de la vida. Y os habéis suscritos al canal. Puedes hacerlo aquí al lado. Si pincháis. Os suscribís. Y ya está. Es fácil y sencillo. Y para tu. Para tu. Un día. Compártelo con todos, que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!